Virginia Téstor, Téstor, el fuerte abrazo. El miedo enorme de morir lejos de ti, en la nación tuve de llorar sintiendo junto a ti. La realidad no fue el corazón, me suplicó que te buscara y que le diera mi querer. Me lo pedí al corazón y entonces te hubo lleno mi salvación. Y ahora que estoy, frente a ti, padecemos la vez que nuestra lección deportiva. Y aquí aprendí cómo cambian las cosas que sabes angustia de saber. Buenas maneras, la ilusión y la fe. Perdón, si me ves lagrimear, los recuerdos me han hecho mal. No me pareció la luz del sol al escucharte fríamente conversar. No es tan distinto nuestro amor, que duele comprobar que todo, todo terminó. Qué gran error, volver mi amor, para dejarme destrozado el corazón. Son mil faltados al volver, orándose de mí los jóvenes. Ese muerto ayer y ahora que estoy, frente a ti, parecemos ya ver los extraños. Lección que por fin, hambre en mí, cómo cambian las cosas los años angustia de saber. Muertarán, la ilusión y la fe. Perdón, si me ves lagrimear, los recuerdos me han hecho mal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!